¿Estás listo para...? ¡Map esponja! ¡Patricio, por favor! Continuamos esta conversación en privado, Patricio. Creo que cierta persona nos está espiando. Vaya, siete personas es muy grosera. Estos jóvenes van a divertirse en grande en la ciudad. ¡Wow! He estado deseando que llegara esta noche toda la semana. ¡Fiesta! ¿Qué quieres que hagamos primero? ¿Qué no haríamos primero? ¿Somos jóvenes? ¿Tenemos un auto? ¡El mundo es nuestro! Bob Esponja, tienes algo en el hombro. Hola, chicos. ¿Están a sus anchas? Sí. No pude evitar oír sobre sus planes. Y me preguntaba si tenía lugar para otro chico loco esta noche. Por supuesto. ¿Quiere venir con nosotros, don Cangreja? Oh, no se me había ocurrido. Pero está bien, iré. No sé, Bob Esponja. Arruinaría nuestro estilo. ¡Estilo! Veamos si conoce el apretón de manos secreto de los chicos en onda. Oh, sí. Claro que lo conozco. Estoy esperando, anciano. ¿Cómo te va? ¿Viene usted? Muy bien, está aceptado. Pero no estoy del todo conforme. ¡Aprobó un examen, don Cangreja! ¡Genial! ¿Qué tal si van a buscarme a mi casa a las ocho en punto? Le advierto algo, don Cangreja. Llegaremos con un elegante retraso. Ocho pm y un minuto. ¿Qué tal, don Cangreja? ¿Listo para divertirse? Oh, estoy listo para divertirme. ¿Lo están ustedes? Estoy listo para divertirme. ¿Estás listo para divertirte, Bob Esponja? Estoy listo para divertirme. ¿Estás listo para divertirte, don Cangreja? Estoy listo para divertirme. ¿Lo estás tú? Oh, estoy listo para divertirme. ¿Estás listo para divertirte? Oh, estoy listo para divertirme. ¿Estás listo para divertirte, don Cangreja? Estoy listo para divertirme. ¡Basta! ¡Ya está! ¡No sigas! ¡Me estás avergonzando, papá!